El acto de hoy, mira, en Iruña o Iruñería, el movimiento Sare está en sus comienzos y bueno, el acto de hoy viene un poco a calentar un poco motores de cara al 9 de enero en Bilbo y Bayona. Hoy hemos hecho, Álvaro Zugarrón de la Rija Social ha levantado unas piedras y luego entre todos hemos movido las piedras que son los obstáculos para la resolución del conflicto y el tema es empezar a mover las piedras, empezar a quitar los obstáculos y eso es un trabajo que entendemos que es de toda la sociedad, no se puede reducir solo a una ideología política sino que es un problema de derechos humanos que concierne a toda la sociedad. Entonces, hoy se ha hecho este acto en Iruñería, si quiere empezar a hacer una red de Sare que embarque a cada vez a ámbitos más diferentes de la sociedad en favor de los derechos y hacemos un llamamiento al 9 de enero a Bilbo y Bayona que se acerque todo el mundo que está en favor del respeto de los derechos de estas personas. Sare da la oportunidad de trabajar con gente muy diferente, de estar con gente de ideologías muy diversas pero que tiene una gran sensibilidad en lo que es el respeto a la vida, a los derechos de las personas y en contra de las injusticias. ¡Euska, tres o a! ¡Qué será! ¡Euska, tres o a! ¡Qué será! ¡Euska, tres o a! 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 ¡Euska,